El tema de violencia en las escuelas lo estamos discutiendo desde el lugar de los chicos, desde el lugar de los docentes que somos también violentados, la verdad que con más asiduidad. Aquello que la FEB denunciaba hace seis años como hechos aislados, la verdad que se fue incrementando. Esto tiene que ver también con la problemática docente, un docente que no tiene estas condiciones y sobre todo con chicos que también sufren estas violencias, estas inequidades, estas desigualdades, esta vulnerabilidad. Porque lo primero que me pregunto, ¿quién le dio el arma al chico? Que además creo que tenía balas. ¿Quién le provee todas esas cosas? ¿Dónde está el papá, la mamá? ¿Dónde está ese adulto que estar acompañándolo y, digamos, tener un diálogo fluido permanente? Suceden estas cosas. Esta violencia que se da también en las escuelas, donde también hubo casos de escuelas donde son casi salvajemente violentadas, rotas, quizás no se llevan nada. Pero el tema de la destrucción es una situación muy compleja que da para mucho debate y no es cuestión de demonizar a los chicos, sino es preguntarnos qué hicimos los adultos para estar hoy en esta situación. ¿Quién le da y quién le pone el arma a esos chicos, en este caso no, en sus manos? Las soluciones son estructurales, es decir, lo que se puede intentar y lo hacemos desde las escuelas, lo que pasa que también los docentes solos, la escuela sola, no puede con este abordaje donde tenemos que dar cuenta en una tensión permanente en lo que se nos requiere, en tanto docentes, abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero a la vez atender una multiplicidad de situaciones que no se exceden y que realmente no tenemos ese acompañamiento para sentirnos fortalecidos y sólidos para ser también frente a situaciones que no tenemos los recursos ni las herramientas para afrontarlos, porque todo en virtud de la inclusión educativa que no se debe dar de cualquier manera y todos bajo el mismo techo. Por eso esto también tiene que ver con lo presupuestario, porque tiene que ver con equipos de orientación escolar, tiene que ver con las condiciones de los edificios, es decir, a quién invita un edificio deteriorado a entrar. Gracias.